Para mi lo mas bello siempre seras tu Y se que piensas lo mismo de mi En este mundo no hay nada que me haga feliz Sencillamente si no es junto a ti Cuando el tiempo se lleve La belleza es interior que hay en ti y en mi No me preocupo no Porque tu corazón queda para mi Lo puedo sentir La gente se enamora y me enamore de ti Al mundo se lo quiero decir Que eres todo lo que quiero para mi Y juro que siempre será así Oh si Yo te traigo en el corazón Es el mismo que vive por tu amor Nadie te arrancará de mi Y nada nos va a separar Cuando mi cabello esté blanco y tuve mi voz Estoy seguro que estarás aquí Cuidando de mi No se No se Porque te amo y me amas igual Cuando no me amas igual Cuando no puedas lucir la falta La cosa que me vuelve loco No debes de pensar Porque siempre serás la más sexy Para mi No puedo sentir No puedo sentir La gente se enamora Y me enamora y me enamora y me enamore de ti Al mundo se lo quiero decir Eres todo lo que quiero para mi Eres todo lo que quiero para mi Y juro que siempre será así Escúchame Te está hablando mi corazón Que malpita y suspira por tu amor Nadie te arrancará de mi Nada nos va a separar Jamás Los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se caen Unísono Aquí en mi tierra Tú eres el cielo Y yo soy tu dueño Todo el mundo quiere, quiere conocer El cielo, yo soy afortunado A mi lado lo tengo A ti, Daniela, tú eres el cielo Eres tú Y yo soy tu dueño Amor, lo siento A cada momento A ti, Daniela, tú eres el cielo Te quiero Y yo soy tu dueño La dueña de mi vida eres tú Ay, si tú te vas Se va mi luz A ti, Daniela, tú eres el cielo Te amo Y yo soy tu dueño Aunque tengas sentida Yo siempre te voy a ver De veintitrés Mi cielo Ay, me Los que están cogidos De la mano de Dios Nunca se caen Unísono Te amo Te amo Y yo soy tu dueño Gracias.